Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo Rakdos basado en el color negro, pero un poquito distinto a lo habitual que estamos viendo. No lleva esas típicas lilianas o cosas de ese estilo, no es un mazo midrange, sino que es un mazo sacrifice, es un mazo de sacrificio. Es un Rakdos sacrifice con nuestro queridísimo Mixilis, que la gente se ha olvidado de él, pero también es cierto que sí que llevamos un par de copias de ese Old Red que es tan bueno que no llevarlos un poco de tontería. De todas maneras, la carta clave del mazo, la que marca la diferencia, la que le da la seña de identidad a esta estrategia, es el Junque del Culto de los Oni. Es una carta que podríamos decir que es como una especie de horno y gato juntos, esa combinación tan buena de histórico que en su momento en estándar dio tanta guerra, la tenemos ahora en una sola carta en estándar. Es un poquito peor que la combinación de horno y gato, pero es solamente una carta y para estándar está muy bien, funciona muy bien. Una carta que, como el mazo está lleno de artefactos, te va a permitir hacer drenar vida de uno a tu rival, poner tokens 1-1 y sacarle mucha ventaja y mucho partido. Sobre todo cuando juntas dos yunques ya es cuando la cosa se vuelve bastante loca. ¿Qué artefactos llevamos que funcione con ese yunque? Por ejemplo, Sintetizador Experimental, que es una de las mejores cartas que ha salido en los últimos años para mazos de artefactos por la ventaja de cartas que otorga, porque te va a permitir, te va a dar dos cartas gratis. Ya sé que a veces no las vas a poder jugar, pero muchas veces sí. Y un token 2-2 en una sola carta, esta carta es un 4x1 prácticamente, podríamos decir, ¿no? La puedes sacrificar con el yunque, la puedes sacrificar con Sobretensión, una chispa excelente. Por un mana mata casi cualquier cosa que te puedas encontrar, tienes muchos artefactos que sacrificar, así que va muy bien. Y llevamos de coste 1 también Sibaritea Boldaren por esa ficha de sangre que pone, ¿no? La Sibarita no hace nada, bueno, un dañito hace extra, ¿no? Además de ser un 1-1. Pero se lleva por la ficha de sangre, la ficha de sangre tiene doble utilidad. O bien para sacrificarla con culto yunque del culto de los oni, o bien para sacrificarla con Sobretensión. Pero es que además la propia ficha de sangre es buena por sí misma, la puedes usar para robar otra carta, ¿no? Descartas, robas. Y también es buena para los cosechadores de ritmos de sangre, que es una carta que también pone ficha de sangre a su vez, ¿no? Una carta muy buena por 2 pegatres, que mata criaturas hasta incluso grandes, podríamos llegar a decir. Y que se juega muchísimo, ¿no? En muchísimos tipos de mazos. Ya que estamos con el coste 2, sigo con el coste 2. Este mazo lleva una copia random, aquí suelta, de su estimado Tenaz, que recuerda mucho al mazo Monoblack Midrange. Y lleva también un par de copias de Destruybancos Criminal. ¿Cómo me gusta este artefacto? Y cómo cada vez más y más ha ido viendo y viendo juego. Bueno, ya cuando salió en Kamikawa, vio juego. Pero es que actualmente en este estándar nuevo de Dominaria, es que está presente en casi todos los mazos. Porque casi todos los mazos son midrange, y al ser una carta incolora, entra en todos. A terminal coste 2 tenemos un par de copias de Agarre Infernal, que es el removal rápido y eficiente del mazo. Muy bueno. Adversario de Sienta de Sangre, que lleva, pues como removal adicional, ¿vale? Es un 3-3, 3-3 prisa, que te permite jugar del cementerio una Garra Infernal o una Sobretensión en el momento adecuado. Y por supuesto, la mejor carta de estándar, o venga va, decidme. ¿La mejor carta de estándar o de las 3 mejores cartas de estándar? De las 3 mejores, seguramente. La más sacra de gancho carne, que tanto ha marcado el formato y tanto lo sigue marcando durante este año. Una de las razones para que se juegue tantísimo donde ha ido. El color negro es el gancho. El gancho es una de las razones para que se juegue tanto color negro. Vale, seguimos. Llevamos, obviamente, obligatorias el Kikijiki, la fábula del rompespejos. Otra de esas 3 mejores cartas del formato, seguramente sea esta, que ha dado el salto a múltiples formatos. Muy buena carta. El token 2-2 que pone. Es que además hace un montón de cosas. El token 2-2 es buenísimo. Luego puedes mejorar un poquito tu mano descartando y robando cartas. Cosa que combina muy bien, por cierto, con Seoldred, ¿vale? De hecho, en las partidas que ya están grabadas, ha habido varias jugadas en las cuales hemos hecho descartos 2-2, gano 4 vidas con Seoldred. Y eso sienta de muerte. Sienta genial, ¿no? Luego tenemos también un par de transferir el alma como removal adicional, pero en este mazo, como llevas muchos artefactos y también llevas algunos encantamientos, a veces te ocurre que puedes jugar las dos partes, ¿no? De la carta, los dos puntos. Y regresas, además, que ha durado Plains Walker de tu cementerio, además de haber exiliado una del rival. Así que genial. Y por último, una copia de trenzas, que es una carta difícil de jugar, que yo la jugué por primera vez en este vídeo, en una partida, y no supe usarla. No supe usarla porque es una carta complicada de jugar, ¿vale? Las trenzas siempre han sido complicadas de jugar y no me la esperaba y además, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Pero es una carta muy interesante, muy interesante que puede llegar a crear incluso mazos en torno a ella, ¿eh? Los mazos sacrifice pueden reinar gracias a trenzas en un futuro próximo, ya lo veremos. Luego las tierras, las típicas, ¿vale? Tierras rojas negras con tu Takenuma y tu Shokenzen, tu tierra legendaria de Kamigawa, que no estorba demasiado. Las tierras dobles necesarias, Painlands, y las que entran enderezadas al tercer turno. Y luego, además, para complementar, zona de entrenamiento de Citora para asegurarte de tener siempre ya los dos colores que necesitas. Y si te sobran las tierras, pues la ciclas y robas otra. Y una copia de Relicario del Camino, que en este mazo merece la pena, como digo, porque llevas bastantes artefactos y también algunos encantamientos. Razón más que suficiente. Y ahora, bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magica Arena, sub, like, follow, todo ese tipo de cosas, compartidlo, comentarios, lo que queráis, ¿vale? Y ahora os dejo con las partidas. Y bueno, vale, esto pinta bien, nos la podemos quedar. La verdad es que hay cartas que ganan solas, como Seoldred, Kikijikis, Ganchos. Entonces, si llevas las cartas que ganan solas, vas a tener más posibilidades de ganar que si llevas cartas que no ganan solas, claro. Vale, el rival posiblemente esté jugando algún tipo de monorred agresiva o algo por el estilo, ¿verdad? Voy a atacar. Y no sé si descartarme. Pensad que no tenemos el doble mana negro, ¿vale? Y no podemos jugar ninguna de las... Es que, de hecho, no podemos jugar ni una sola de las cartas que tenemos ahora mismo en mano. De hecho, creo que tenemos que hacerlo. Vamos a descartarnos el transferir alma y guardo las dos mejores cartas. Madre mía. Vamos a hacer sintetizador a ver qué sale con él. Vale, es buena noticia. Porque es el segundo mana negro, por tanto, podremos hacer un gancho el siguiente turno de dos. Y no podemos ni atacar siquiera. Se ha portado bien el sintetizador, una carta que siempre se ha portado bien, realmente. Vale, nos va a costar muchas vidas este gancho de dos, ¿vale? Porque tenemos que pagar doble negro con manantiales sulfurosos. Pero... Y esto va a estar ya siempre amenazando, ¿no? Pero está bien. Bajamos a diez. Bajamos a ocho. Subimos cuatro y subimos a dos. A doce, quiero decir. Vale. Podríamos haber atacado. Y haberle hecho un daño, que se me ha olvidado del ataque. Vale, entonces ahora, el problema, que no tenemos mana negro. Bueno, que todo el mana negro que vayamos a querer jugar, o sea, cartas con negro que vayamos a jugar, nos van a costar muchas vidas. Y tiene en el cementerio tres cartas. Lo digo porque, ojito, que Squibble es del cementerio. Apagando cuatro y exiliando cuatro cartas del cementerio. Otro. Nos baja a nueve. Jugar esto nos baja a siete. No me lo puedo creer. Lo que antes lo estábamos comentando, el tema de las Painlands. Que a veces salen caras. Y este es el caso. Voy a jugar el Sealdred. A ver si, con suerte, no nos lo puede matar. Y ganamos algunas vidas con él. A ver si no nos lo mata y podemos ganar vidas con él. Porque es posible que nos lo pueda matar, ¿vale? Si hacemos el bloqueo, podría matarlo. Chandra. ¡Guau! No me acordaba de la existencia de Chandra. Pero es muy buena esta Chandra, ¿eh? Qué poco se está jugando y lo buena que es. Voy a hacerme yo una monoreta agresiva. Que va a ser la mejor baraja del formato. Y el pollito. El pollito pío. ¡Dios! Lo que vamos a hacer es intentar matar a esa Chandra. Vamos a ver si él bloquea. En cuyo caso hago gancho de uno, nada más. Es que si hago gancho de dos antes de atacar, ya no matamos a la Chandra. Vamos a ver si no bloquea. Qué lástima. Porque decide bloquear. He jugado tierra, ¿verdad? Sí, sí que he jugado tierra. Y el gancho de uno hay que hacerlo para matar el pollito. Podemos hacer Obnixilis y Rompe Espejos. Pero nos comeríamos un daño seguro y otro daño seguro. Más lo que pudiese venir detrás. Creo que esto es obligatorio hacerlo. Solo pensad que con esto vamos a robar dos cartas extras el siguiente turno. Gancho de uno con el que perdemos una vida y ganamos una vida. Creo que lo voy a tener que hacer, sí. Le matamos ese polluelo. Lo quitamos ya de en medio. Y nos quedamos igual de vidas. Y un daño garantizado de Chandra. Más lo que pueda tener la continuación. Hoy hemos ganado. Si Dugrim ahí en el chat decía que la tengo muy ganada. Pues al final sí. El rival ha decidido rendirse. A continuación lo que pasa con esto es que robas dos, descartas dos. Bueno, descartas dos primero, robas dos después. Entonces son cuatro vidas que ganaba con Solder. Más la de turno eran seis vidas que ganaba con Solder. Por eso esta combinación es bastante buena. Y el Obnixilis no me parece mala carta. Al final no ha visto nada de juego. ¿Os acordáis lo loca que se volvió la gente con Obnixilis cuando salió? Pensando que estaba... Bueno, vamos. O sea, los gritos clamaban al cielo pidiendo la prohibición de Rakdos. Diciendo que era absurda, que estaba demasiado rota y no se ha jugado nada. Prácticamente cero. El Obnixilis me parece muy bueno. Me parece que se está jugando por debajo de lo que debería jugarse. En Rakdos Sacrifice de Junke. Me parece que es... O sea, este mazo con Obnixilis me parece buenísimo. No entiendo que no se juegue más. Esta mano es bastante buena, ¿eh? Esta mano nos va a permitir hacer bastantes cosas. Salimos ya con los Junkies, yo creo. Entonces... Vale, vamos a ver. Nos han salido... Bastantes cosas. Podríamos empezar ya con esto, pero creo que voy a empezar con esto. Y el siguiente turno haremos el Synthetizador. Es un comienzo molón, yo creo. Es un buen comienzo para nosotros. El rival está jugando la típica Monoblack Midrange. Subestimados Tenaces, Eldred, Lilianas... Lo que ya conocemos todos. Destrizar sobre el Cosechador, que era una criatura de relleno realmente. Vale. Y entonces ahora ya sí, ¿eh? Vamos a ver qué nos da este Synthetizador Experimental. Una tierra que es justo lo que necesitábamos. Porque así jugamos Junkie. Ah, voy a atacar de uno. Y vamos a sacrificar el token para poner dos tokens. Y no voy a sacrificar el Synthetizador porque me voy a esperar el siguiente turno. Muchas tierras nos hemos robado, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? El rival roba a la desesperada en su fase principal porque le falta la cuarta tierra que ha encontrado. Y vamos a ver si la acompaña con algo más. No es el caso. Bueno, pocas tierras hemos robado yo creo, ¿verdad? Voy a sacrificar esto antes de atacar. Si es que ya ha perdido. O sea, doble Junkie y ya está. Gancho. Pues mira, ganchito de cero. Qué buena, qué buena esta carta que rota está. Sacrificamos uno de los tokens porque ponemos otros dos y hace perder vidas. Hace perder, de hecho, varias vidas. Entre el gancho y los Junkies. Pues partida ya prácticamente en el bolsillo. Haga lo que haga el rival. Hombre, a ver, lo de siempre. Un gancho de uno, vale. El Synthetizador siempre va a molestar bastante, ¿no? Lógicamente. No, no esperaba el gancho por su parte. Ahora ya hay dos ganchos, así que todo el tema de los ganchos se queda igualado, ¿no? Vamos a robar. Uy, qué buen robo. Vaya robo más bueno. Es justo lo que necesitábamos para poder seguir con la mecánica de los Junkies. Esa Anticriaturas no es buena en este momento porque le quedan solamente 10 de vida. Y necesitaría, pues prácticamente, otro Junkie para parar nuestro ciclo de tokens 1-1. Ahí está lo que estábamos comentando, el Soldier, que sí puede ser un problema. Porque va a ganar dos vidas con él por turno, o más, con el Destruy de Bancos Criminal. Ah, y tripula, además. Obviamente no nos importa. De hecho, nos viene hasta bien porque no hay bloqueadores. O sea, podemos atacar libremente. Pero cuántas tierras... ¿Alguien me puede explicar por qué robo tantísimas tierras? Es que no tiene lógica. Pero en todas las partidas y en todos los mazos. Hasta un... Bueno, da igual, tenemos muchas vidas. Hasta un punto ridículo, ¿verdad? La cantidad de tierras que me robo. ¡Ay, qué buena es esta! Tengo artefacto de encantamiento. Joder, no me he dado cuenta. Pues ya está. Ahora sí que está ganadísimo, claro. Voy a sacrificar el artefacto este de todas maneras por si sale tierra. No sale tierra. Perdemos el subestimado tenaz. Una pena. ¡Pues qué buena partida! La verdad es que ha quedado muy bonita, muy perfecta. Le salva otro gancho, ¿no? Robarse otro gancho. Pero es que ya a estas alturas, aunque juegue otro gancho, nos mate los tres tokens. Sol in ir sin vida también es un poco una molestia, porque va a poner un token 2, 3, vuela, vínculo y tal. Podemos incluso tripular esto, ¿eh? Pero creo que en general es mejor robar carta. Ya tripularemos cuando seamos mayores. ¿Otra tierra? No podría ser de otra manera, ¿eh? Atacar no tendría sentido. Y las fichas de sangre, yo creo que no merece la pena conservarlas, ¿no? No sé. Voy a guardar la ficha de sangre, por si acaso, para dar un hipotético menos 2, menos 2 ahí o algo. Y lo que voy a sacrificar es la ficha de tesoro, porque me sobra... Me sobra bastante maná. Y lo dejamos al rival a 3 de vida nada más, ¿no? Y nada, pues pasamos turno. Bueno, también podemos descartar la ficha de sangre simplemente para descartar esta tierra y robar otra cosa, ¿no? Pero no hace falta. No merece la pena atacar, no tendría sentido. No hace falta... No tendría sentido descartar esto, porque vamos a descartarla con la fábula del rompe espejos al siguiente turno, ¿no? Y simplemente lo único que le salva, lógicamente, ahora mismo es un gancho. Que está buscando con Sorin ahora mismo, claro, ¿no? Pero vamos, ya digo, prefiero guardar la ficha de sangre para... A lo mejor le puedo dar menos 2 minutos a algo y ser relevante. Este mazo sabía que iba a funcionar, porque... Estas Rakdos Sacrifice de Junkers es que siempre funcionan, van solas. Van como un cohete, siempre. Siempre, en todos los formatos. Además, mirad cualquier formato en Magic Arena. Y entre gatos y hornos es de histórico. Junkers en Standard y Explorer. O sea, al final es un mazo que... Que siempre funciona y siempre da buenos resultados, ¿no? También es cierto que no estoy jugando los mazos... Los mejores mazos del formato, sino que estoy jugando cosas un poquito fuera del meta. Es claro que jugué esto, ¿eh? Roja, blanca, pero de la que no da ni vida ni hace nada. Solamente por los tipos de tierra. Vale, bien. Lo veo bien, ¿no? La situación inicial. Vale, vamos a jugar eso a ver si nos da tierra. Nos dio la tierra. Por tanto, yo ahora podría atacar o no. Y yo creo que sí que voy a atacar. Vale, parece una borosa agresiva. Lo peor que podría ocurrir, que no es imposible que ocurra, es que juegue el bicho 3-3 prisa ese, rojo-blanco. Y tal. Eso sí podría ser un problema. Quizás... Vale, ser exigente de sangre no es tanto problema. Aunque entra con un contador más uno más uno, eso sí que está feo. Y ahora mismo con el cosechador y dimos de sangre es que no matamos ninguna de las dos. Creo que voy a descartar. Y otro Kumano contra Kakazan. No, voy a guardarla. Vale, buen turno para Sheldred. Damos turno. Si este Sheldred sobrevive este turno, podríamos remontar la partida, ¿no? Si ataca con las tres es porque tiene una chispa adicional a los ataques. Lo digo por las vidas, porque... Guay, esa no me la esperaba. Solo ataca con ella, ¿vale? Pues no perdemos entonces. Podemos ganar esta partida. Bien, podríamos llegar a ganar esta partida. Ikiyiki obligatorio. Y... Habrá que dar turno, ¿verdad? Damos turno y el plan es en... Si se vuelve loco y juega la Inición de Fuego Angelical, en respuesta a matar a la criatura en cuestión, ¿no? Y ahora ya cuando robemos las dos cartitas de la fábula del rompespejos con Sheldred vivo, vamos, sería muy suicida hacer lo que acaba de hacer. De hecho, es un error monumental. Esto no se debe hacer, ¿no? No juguéis una carta así de cara cuando el rival tiene dos tierras enderezadas porque os va a matar la que tiene respuesta y vais a perder gracias a ello. Vamos a descartarnos... Venga, va, las dos tierras. A ver si robamos cosas mejores. Sí, hemos robado cositas mejores. Y de hecho... De hecho, estamos ya en un punto en el cual puedo ponerme yo a atacar prácticamente, ¿no? Voy a jugar uno de estos antes a ver qué sale. Tierra, va, pues va a ser la tierra de este turno. Y voy a jugar esto sacrificando el token. Victimizamos. Y sí, mejor ríndete porque realmente ese W-Nixilis más todo lo que teníamos ya en mesa ya era victoria. Bueno, el token. Gracias por ver el video